Hola, un saludo, espero estén bien. Ustedes saben, esto es EnviDentista. Estamos con un nuevo video de los temas de anatomía dental que teníamos, que habíamos cortado para hacer algún tema de metabolismo celular o algo así. Hoy vamos a estar viendo otra estructura dental muy importante que juega un papel fundamental en el proceso de armonización de la oclusión. Hoy vamos a estar hablando de un molar superior y específicamente del primer molar superior. Como siempre les digo, espero los videos anteriores les hayan gustado, los hayan compartido y los hayan analizado, que es lo más importante. Bien, ¿cómo vamos a comenzar analizando en el día de hoy? En la imagen que les traigo, aquí aparecen posibles vistas, posibles vistas de este primer molar superior. Las posibles vistas. Ahora, habíamos visto en primeros videos, en los videos anteriores, en los videos de generalidades y en los videos de las formas de las coronas, temas que ya acá vamos a volver a tocar, pero habíamos visto que el primer molar maxilar, en una vista bucal, la forma de su corona era forma de trapecio, con su base mayor hacia oclusal, que en una vista proximal la forma de la corona tenía forma romboidal, al igual que en una vista oclusal, y vamos a ver luego los detalles específicos de esa vista oclusal, los ángulos que se le forman, que hay ángulos agudos, hay ángulos obtusos, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Habíamos visto también, en generalidades, que características que me diferenciaban los maxilares de los mandibulares eran la presencia de tres raíces. Vamos a ver esas características, cómo se proyectan esas raíces, qué forma tienen esas raíces. Acá en la imagen le he querido detallar con medidas aproximadas, no todos los dientes son iguales específicamente, pero son las medidas más aproximadas que existen para los tamaños de las raíces, para los tamaños de los troncos radiculares. Espero que les sirva, que fijen esta información porque es muy importante, siempre está sometida a preguntas, siempre está sometida a comparaciones, y el primer molar maxilar es un diente que se presta mucho para establecer una referencia a la hora de comparar con otros molars. Bien, como ustedes saben, es el número 3 y el número 14 de nuestra dentición permanente, que no es un diente sucesor de ningún diente temporal. ¿Qué significa? Que el brote del primer molar maxilar no trae consigo la exfoliación de ningún diente temporal. Es decir, él brota por detrás de los segundos temporales, de los segundos molares temporales, y no se considera un diente sucesor, a diferencia de todos los dientes anteriores y disculpides permanentes, que sí son dientes sucesores de otros dientes temporales. Ustedes saben que el incisivo central inferior es el primer diente sucesor de todos los dientes permanentes. Bien, una característica importante que vamos a tener en cuenta es que hay una presencia de tres raíces en este molar. Hay presencia de tres raíces, que dos de las raíces son raíces bucales, son raíces que están en la superficie bucal. Vean, en una vista bucal, como yo puedo ver bien, una raíz mesial y una raíz distal. ¿Correcto? Otra característica importante es una presencia de cuatro cúspides, cuatro cúspides en la corona, que en una vista oclusal yo voy a ver aquí aproximadamente en esta región una cúspide vestíbulo mesial o buco mesial, una cúspide lingua mesial, una cúspide distolingual y una cúspide bucodistal o vestíbulo distal. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Que este diente puede presentar una variación, puede presentar una presencia de una quinta cúspide, que es lo que se conoce como la cúspide de carabel, que aparece por lo general en la superficie mesiolingual de la corona. Y vean, como aquí en la superficie mesiolingual hay una protuberancia, una protuberancia, un aumento, una cúspide que parece formarse y es lo que se conoce como una cúspide de carabel. Y vean, en una vista mesial, a nivel igual, como hay un abultamiento. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque es muy característico del primer molar superior. Otra característica que vamos a tener en cuenta es que si nosotros hacemos una apertura de la cámara, una apertura de la cámara pulpar, es muy común, es muy común que nosotros nos encontremos en la raíz mesiolingual dos conductos radiculares. Dos conductos radiculares. Si ustedes analizan, analizan el diámetro o la distancia o la dimensión que tiene esa raíz desde su superficie más bucal hacia su superficie más lingual, van a ver que es ancha. Y eso le da una disposición de que pueda tener dos conductos. Y aquí no sé si alcanzarán a ver las letricas, pero estos dos conductos pertenecen a esa raíz mesiolingual y los conductos se disponen en sentido vestibular y en sentido palatino. Es decir, los conductos no son mesiales y distales entre ellos, son vestibulares y palatinos en la cúspide mesiolingual. Es muy importante que eso lo tengan en cuenta. Es muy importante. Por lo general, es una de las raíces más comunes a presentar un segundo canal radicular. Vean también las otras aperturas de los canales radiculares, el canal palatino y el canal distal. Vean la forma que tiende a tener la cámara pulpar, que tiende a ser triangular, pero cuando hay presencia de un segundo conducto, este ángulo de este triángulo tiende a ser un poco más redondeado, un poco más grande. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bien. ¿Qué disposición tienen esas raíces? Por lo general, esas raíces tienden a ser un poco divergentes. Es decir, ellas no tienden a estar un poco cerradas, no tienden a converger hacia un punto bien central. Ellas tienden a diverger, ellas se abren un poco. Esas raíces tienden a abrirse. Y cuando yo miro el diente, desde varias vistas, la percepción de esas raíces va a ser diferente. Por ejemplo, si yo miro en una vista bucal, yo voy a apreciar fácilmente las tres raíces. Voy a ver la mesio bucal, la disto bucal y la palatina. La raíz palatina goza de mayor tamaño. Es una raíz más grande, pero a su vez es una raíz más delgada. Es una raíz más grande y es una raíz más delgada. Pero la dimensión, la dimensión mesio distal de la raíz es considerable, es considerable, es mayor que la dimensión mesio distal de la cúspide mesio bucal y de la cúspide disto bucal. Se lo voy a repetir. La dimensión mesio, mesial y distal, desde mesial a distal, la dimensión mesio distal de la cúspide palatina es mayor que la dimensión mesio distal de la cúspide mesio bucal y disto bucal aquí en este diente. Eso téngalo en cuenta porque es muy importante. Tiende a confundir, tiende a someterse a preguntas y es muy complejo porque en una vista mesial cambia un poco la situación. Vean, en una vista mesial yo solamente voy a poder apreciar dos raíces, la raíz palatina y la raíz mesio bucal porque el ancho, el ancho en sentido buco palatino de la raíz mesio bucal es mayor que la raíz disto bucal. Por tanto, la raíz disto bucal quedaría por detrás oculta a la mesio bucal y solamente alcanzaría a ver estas dos raíces. Vean como la dimensión buco palatina de la raíz mesio bucal es mayor también que la dimensión buco palatina de la raíz palatina. Eso téngalo en cuenta porque es muy importante. En una vista distal las cosas van a cambiar. Yo voy a alcanzar a ver bien la raíz palatina, siempre se ve, voy a alcanzar a ver bien la raíz disto bucal porque la vista es por distal, pero voy a alcanzar a ver el borde bucal de la raíz mesio bucal, porque habíamos visto que si era más ancha, por supuesto, cuando yo mire desde el distal voy a lograr ver un reborde o un borde o una superficie. Y la superficie que voy a alcanzar no va a ser la superficie palatina de la raíz mesio bucal, va a ser la superficie bucal de la raíz mesio bucal. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque las preguntas vienen por todos lados. Las preguntas son comparativas en ese sentido. Otra característica a tener en cuenta cuando estamos analizando las raíces es que la superficie palatina de la raíz, disculpen, la superficie bucal de la raíz palatina, vean aquí la estoy señalando, tiene una ligera concavidad, presenta una concavidad, no es recta y no es conexa, es cóncava. Una ligera concavidad que se aprecia muy fácilmente desde cualquier vista, excepto en una vista bucal o en una vista lingüe porque tendríamos esa cúspide mirándolo de frente. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Si yo voy a analizar las coronas, ya habíamos visto la forma, pero ¿qué detalles anatómicos yo puedo encontrar? Por ejemplo, importante en una vista bucal es el surco bucal, que yo lo encuentro dividiéndome el tercio incisal y el tercio medio en dos regiones muy importantes. La cúspide mesio bucal y la cúspide disto bucal. Que juegan papeles importantes a la hora de yo poder tomar referencia cuando estoy analizando temas de evolución. Pero hoy vamos a estar mirando temas de anatomía. Cuando analizamos los contornos, los contornos, vean el contorno. En una vista bucal, yo voy a ver que el contorno mayor de la superficie mesial es a nivel del tercio medio y parte de la unión del tercio incisal con el tercio medio. A este nivel será el mayor contorno. Igual me pasaría con la superficie distal. A nivel de la unión del tercio medio con el tercio incisal o con el tercio cruzal, yo voy a encontrar ahí el mayor contorno. A diferencia, si yo analizo en una vista mesial o en una vista distal, es muy característico de los molares presentar la mayor, la mayor el mayor contorno, disculpen, el mayor contorno en una vista proximal lo voy a tener en su superficie bucal, lo voy a tener en el tercio cervical o en el tercio gingival como muchas veces se conoce. Y en la superficie palatina lo voy a tener en el tercio medio. Es importante que tengan eso en cuenta porque esta ligera protuberancia que está aquí también está presente en los molares inferiores. En una vista proximal en la superficie vestibular el medio contorno está a nivel del tercio cervical y en la superficie palatina está a nivel del tercio medial. ¿Correcto? Vayan también como yo lo puedo encontrar en una vista distal y como lo puedo encontrar aquí en superficies bucales y superficies platias. ¿Qué características importantes yo puedo tener en cuenta y puedo observar a simple vista o en una vista distal yo voy a ver un menor tamaño de las cúspides distales eso es posible pero de forma general lo que hemos visto hasta ahora es muy importante. Vean la línea cervical la línea cervical como aproximadamente tiende a ir hacia o cruzal hacia incisal y como y como la línea a nivel bucal o palatino va a tender a ir un poco hacia apical pero recuerden en volares las líneas cervicales no son muy pronunciadas no son muy pronunciadas bien hacia oclusal no son muy pronunciadas bien hacia hacia apical eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Vamos a analizar un poco la superficie oclusal de este molar que es muy compleja es una superficie muy compleja porque tiene varias características que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando yo analice superficies oclusales yo siempre les aconsejo y tomo como referencia la importancia que juegue ese diente en la oclusión porque la superficie oclusal juega un papel trascendental en la oclusión la mayoría de las estructuras anatómicas están determinadas por la función que ese diente que esa estructura dental pueda jugar en la oclusión por ejemplo ¿qué podemos ver? si yo veo la superficie oclusal voy a ver que presenta tres fosas bien delimitadas tenemos una fosa central tenemos una fosa mesial y tenemos una fosa distal triangular que muchas veces hacemos vamos a ver que hay un surco hay un surco que vean aquí un surco que está por debajo de este número 6 que me uniría la fosa central con la fosa central eso es muy importante que tengan en cuenta surco que me une fosa central con fosa mesial hay otro surco muy importante que termina siendo el surco bucal que sale de fosa central y está representado acá con el número 4 vean esta disposición que le da al final del surco como se ve aquí en la superficie bucal este surco bucal que sale desde la fosa central vean también el número de el número de surcos en desarrollo que salen no solo desde la fosa central sino también desde la fosa mesial y desde la fosa distal otra característica importante que voy a encontrar en la fosa distal la fosa distal va a estar dividida de la fosa mesial por la presencia de un reborde oblicuo la presencia de un reborde oblicuo me separa estas dos fosas por tanto no hay un surco que me una la fosa central con la fosa distal triangular ¿por qué? porque hay un reborde oblicuo que el reborde oblicuo va desde la cúspide mesial igual hacia la cúspide distal ese es el reborde oblicuo es muy importante que lo tengan en cuenta porque uno de los papeles fundamentales que juega esta fosa triangular que se forma fundamentalmente por esta presencia del reborde oblicuo es para la evolución de la cúspide distal que tiene el primer molar el primer molar madibular tiene la cúspide distal que ocluye en esta fosa triangular es decir la anatomía oclusal del primer molar maxilar varía es un poco alterada porque necesita ajustar la oclusión del primer molar que tiene una quinta cúspide una cúspide distal eso es muy importante que lo tengan en cuenta vean también si ustedes se fijan a simple vista los ángulos que se forman en esta forma romboidal en esta forma romboidal de la tonona el ángulo vestíbulo mesial con buco mesial es un ángulo más agudo al igual que el ángulo distolingual son ángulos más agudos que los ángulos distobucales y mesiolinguales eso es muy importante que lo tengan en cuenta ángulos agudos vestíbulo mesial distolingual ángulos obtusos más abiertos serían los ángulos mesiolingual y distobestibular o distobural como muchas veces se conoce entonces esto es lo que les tengo del primer molar maxilar espero les haya gustado espero comparten el video comenten lo que les haya gustado comenten lo que no y bueno nos vemos en el próximo video gracias gracias gracias